¿Cómo se construye el camino hacia el éxito? Para los analistas de SMB Capital se hace con estos 10 consejos que deberían seguir tanto los traders novatos como los más experimentados y que son los siguientes. En primer lugar, tenemos que adoptar la mentalidad de mejorar cada día y es que no estamos aquí solo para hacer dinero. En segundo lugar, hay que operar en principio, en primer lugar, con 100 o 200 acciones y luego ir incrementando nuestras operaciones según vayamos teniendo éxito. En tercer lugar, hay que establecer un stop intradía bastante estrecho, hay que mantener los riesgos a la baja. Dicen también estos expertos que debemos trabajar con un mentor o con un entrenador porque necesitamos feedback crítico en nuestras operaciones. También tenemos que elaborar un libro de jugadas para conocer cuáles son las que mejor nos funcionan y también descubrir cuáles son estas operaciones que más trabajan por nuestra rentabilidad. Seguidamente, tenemos que ser biónicos, hay que aprovecharse de las nuevas tecnologías y ser fuertes tanto psicológicamente como a la hora de hacer un diario de trading para saber qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Tenemos que tener, como hemos dicho al principio, una mente fuerte y finalmente ser agradecidos porque dicen estos expertos el trading es un privilegio y no un derecho. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.